Hemos estado en varias ocasiones rozando la medalla con Oscar, con Kenji y con Sugoi, gente muy buena del equipo nacional, pero muchas veces es muy complicado el estar muchas veces a 30 segundos o a un minuto de tu sueño. Yo he hecho un entrenamiento psicológico durante nueve años y he aprendido a manejar estas situaciones de tensión. No todo el mundo lo ha hecho. Gracias.